Deja decirte que te amo Que nunca había sentido algo igual Eres luz de un lindo amanecer Y motivo por lo que hoy vive mi ser Eres tú el aire al resumirá Y fortuna de saber lo que es amar Deja decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja morderte los labios como una marzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja Deja decirte que te amo Eres luz de un lindo amanecer Y motivo por lo que hoy vive mi ser Eres tú el aire al resumirá Y fortuna de saber lo que es amar Deja decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja morderte los labios como una marzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja 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 Yo sé que te acordarás Plenamente estoy seguro Verás otro amanecer Otros brazos, otra piel Pero nunca un amor puro Todo, todo tendré De mi vida a mí está adentro Con el alma te dolé Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimientos Te olvidaré Te olvidaré Por esta cruz que no te miento Vas a sufrir, vas a llorar Para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás De aquellos besos que nos dimos Y volverás a ese lugar Donde tú y yo Todos nos hicimos Todo, todo tendré Me entregué De mi vida a mí está adentro Eres mala, yo lo sé Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimientos Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Por esta cruz que no te miento Vas a sufrir, vas a llorar Para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás De aquellos besos que nos dimos De aquellos besos que nos dimos Y volverás a ese lugar Donde tú y yo Donde tú y yo Hemos conocido Yo sé que te acordarás Yo sé que te acordarás Yo tengo una ilusión Para quererte Pensando que tu amor Sea para mí Al cielo Le he pedido Por locura Lograr Que seas conmigo Muy feliz Quisiera Encontrar En tu mirada La luz De iluminar Mi existir Quisiera Que este amor No marchitara Que siempre Nos amemos Con pasión Yo tengo Una ilusión Para quererte Yo tengo Una razón Para adorarte Yo siempre Te tendré En mi corazón Yo siempre No me No me No me No me No me Quisiera Yo tengo una razón para adorarte Yo siempre te tendré en mi corazón Yo tengo una ilusión, yo tengo una ilusión Me duermo abrazado a tu recuerdo Porque no me he podido acostumbrar A estar sin la tibieza de tu cuerpo A estar sin ti ahora que no estás Ya no sé dar un paso por mí mismo Porque tú me enseñaste a caminar A quitarme las piedras del camino Y sin ti caí hoy vuelvo a tropezar Cada vez te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Cada vez te extraño más Compadécete de mi alma Ven regresa por favor Ven a darme tu calor No me hagas perder la calma Porque muere de dolor Poco a poco el corazón De este hombre que te ama De este hombre que te ama Cada vez te extraño más Cada vez te extraño más De este hombre que te ama De este hombre que te ama Cada vez te extraño más Antes de ti solo había un mar de penas Pero tu amor Pero tu amor me lo diste a manos llenas Y me entregaste Tu pasión siempre es la vida Y a cada encuentro le ha faltado madrugada Tu corazón vive siempre enamorado Se entrega todo cuando siente que es amado Y el alma vuela hasta tocar el cielo Y los amantes se acarician hasta el sueño No me dejes nunca No me dejes nunca, nunca Por tu amor estoy viviendo Y mi corazón te llama Y mis labios te reclaman Cuando no te están sintiendo No me dejes nunca, nunca Eres lo mejor que tengo Si te alegras de mi vida Se me acaba la alegría Que a tu lado estoy viviendo Y eso es para ti mi amor Chiquitita El corazón vive siempre enamorado Se entrega todo cuando siente que es amado Y el alma vuela hasta tocar el sueño Y el alma vuela hasta tocar el cielo No me dejes nunca, nunca Eres lo mejor que tengo Si te alegras de mi vida Se me acaba la alegría Que a tu lado estoy viviendo Que a tu lado estoy viviendo Si te alegras de mi vida Se me acaba la alegría Que a tu lado estoy viviendo No me dejes nunca, nunca El amor que yo te tengo Es para siempre No derroca nada Solo Dios, solo la muerte Si me duermo estoy soñando Con tus besos Y cuando me despierto Y cuando me despierto Tuyo es un pensamiento No puedo arrancarte De mi mente Tú eres mi mañana Y mi presente Para toda la vida A tu lado quiero estar Para toda la vida Para amarte hasta el final Si existe vida en el más allá Yo te prometo quererte más Este amor es algo eterno Para toda la vida ¡Gracias! 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 Si me duermo estoy soñando Con tus besos Y cuando me despierto Yo es mi pensamiento Yo es mi pensamiento No puedo arrancarte De mi mente Tú eres mi mañana Y mi presente Para toda la vida Para toda la vida En tu lado quiero estar Para toda la vida Para amarte hasta el final Si existe vida Si existe vida en el más allá Yo te prometo quererte más Este amor es algo eterno Para toda la vida ¡Gracias! 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 Tengo tantas cosas Que decirte amor Todo lo que tú me has dado Es lo que tú me has soñado Eres todo para mí Oh, sí Todo te lo debo a ti Eres la razón De no existir Siempre buscas más detalles Que me hagan feliz Que me hagan feliz Talles que llenan de amor Para mí Eres el amor perfecto Eres lo que yo más quiero Gracias por ser como eres Gracias por tu amor Gracias por tu amor Quiero que sepas Que nuestro amor Nadie lo rompe Solamente Dios Todo es hermoso A tu alrededor Tu le das vida Tu le das vida A mi corazón Ven a mis brazos Dame tu calor Quiero sentir la fuerza de tu amor Quiero abrazarte Quiero besarte Hoy quiero darte las gracias Gracias por tu amor Gracias por tu amor Gracias por tu amor Gracias por todo ese amor Por todo ese amor Por todo ese amor Que tú me has dado Quiero que sepas Quiero que sepas Que nuestro amor Nadie lo rompe Solamente Dios Todo es hermoso A tu alrededor Tu le das vida A mi corazón Ven a mis brazos Dame tu calor Quiero sentir la fuerza de tu amor Quiero abrazarte Quiero besarte Hoy quiero darte las gracias Gracias por tu amor Amor de ti estoy muy enamorado Y le agradezco a Dios que te he conocido Amor de ti estoy muy enamorado Siento bonito Cuando estoy a tu lado Contigo todo quiero compartir Una palabra de ti siempre alegría Me herida más grande en mi corazón Por eso en mi pensamiento Te llevo a cada instante por donde yo vivo Conmigo Contigo por siempre Yo quiero vivir Contigo hasta la muerte Abrazado a ti Contigo por siempre Yo quiero soñar Tu cuerpo Al mío ardiente Nos vamos a amar No sé bien lo que por ti yo siento Y sé muy bien lo que te gusta más Solo contigo yo alcanzo mi cielo Pues en mi mundo tan solo tú estás Amándote Amándote paso el tiempo contigo Contemplo cada segundo de ti Soñando siempre yo estoy en tus brazos En mí yo solo quisiera vivir Contigo por siempre Yo quiero vivir Contigo hasta la muerte Contigo hasta la muerte Abrazado a ti Contigo por siempre Yo quiero soñar Tu cuerpo al mío ardiente Nos vamos a amar Nos vamos a amar Por siempre Por siempre Por siempre Nos vamos a amar Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre No sabes cuánto me gustaría Una noche Una noche Por siempre Por siempre Te quiero Te quiero Por siempre Por siempre Quisiera estar Por siempre Por siempre Contigo hasta el infinito Sintiendo que ya Música Calma contigo Calma contigo mis ansiedades Escapas que yo te necesito Que me des Todo lo que tú sabes Aquello que quiero Sea mío Tu corazón Todos tus besos Sabes mi amor Me muero por ti Quisiera ser la sangre que corre por todo tu cuerpo Quisiera estar Quisiera estar siempre Por siempre Dentro de ti Llegar contigo hasta el infinito Sintiendo que ya Eres parte de mi Quisiera decirte tantas cosas Quisiera que estuvieras aquí Aquí Quisiera decirte tantas cosas Quisiera que estuvieras aquí Aquí Música Música ¿Quién iba a pensar Que no me querías Que te iba a encontrar Gozando Gozando la vida Tú sabes mi amor Que yo no lo esperaba Nunca imaginé Que con otro Me ibas a engañar ¿Cómo pudiste Hacerme creer que en tus besos Encontraba un amor sincero Encontraba un amor sincero Júgate con mis sentimientos ¿Cómo pudiste Hacer el amor con otro Después de aquellos bellos momentos Que vivimos tú y yo? Nunca imaginé Que con otro me vas a engañar No No, no lo creo Porque así Lo quisiste Aunque muera por dentro Sé que vas a arrepentirte Y eso No lo creo Lo quisiste conmigo Cuando más Te quería Que tonto yo fui Al haberte Cuando me decías Que tu amor era mío Te voy a extrañar Cuando no estés conmigo Nunca imaginé Que con otro Me ibas a engañar ¿Cómo pudiste Hacerme creer que en tus besos Encontraba un amor sincero Júgate con mis sentimientos? ¿Cómo pudiste Hacer el amor con otro Después de aquellos Bellos momentos Que vivimos tú y yo? Nunca imaginé Que con otro me vas a engañar Música 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 Cómo es fácil De querer Tan difícil Que se ha vuelto Ya lo muestro Música Tanto que no estábamos ayer Que parece que lo nuestro Ya se ha muerto Música Tú no eres fácil de querer Música No te ves la misma cuando A ti me acerco A ti me acerco Tu actitud me hace Perder el interés De acariciarte Otra vez O de robarte Un beso Y es que Tú no eres fácil De querer Te has vuelto Una pared Estoy aquí Hablándote Y tú ni en cuenta Porque Tú no eres fácil De querer Y lo peor Es que Yo sigo aquí Amándote Con todas las fuerzas De mi ser Tú no eres fácil De querer No te ves la misma Cuando A ti me acerco Tu actitud Me hace perder El interés De acariciarte De acariciarte Otra vez O de robarte Un beso Y es que Tú no eres fácil De querer Te has muerto Una pared Estoy aquí Hablándote Y tú ni en cuenta Porque Tú no eres fácil De querer Y lo peor Es que Yo sigo aquí Amándote Con todas las fuerzas De mi ser Y es que Tú no eres fácil De querer Te has muerto Te has muerto Una pared Estoy aquí Hablándote Y tú ni en cuenta Porque Tú no eres fácil De querer Y lo peor Es que Yo sigo aquí Amándote Con todas las fuerzas De mi ser Te has muerto Te has muerto Te quejas De quererme Y a mi me decepcionas Me quejo de extrañarte Y a ti que mas te das Y crees que no es igual El amor que yo te he dado Porque tu eres diferente Que quieres terminar Ahora piensas tu Lo fácil que es dejarme Olvidas mi cariño Te largas por tu parte Si nos quisimos tanto De amor no hubo miserias Comparte nuevamente Conmigo la botella Olvida los rencores No busques otros brazos Lo que hay entre tu y yo No lo hay en todos lados Ya te pedí perdón Pero si no hay remedio Daré la media vuelta Daré la media vuelta Igual que José Alfredo Daré la media vuelta ¿No se dunno? ¡Viva de fuente! ¡Viva de fuente! Ahora piensas tú, lo fácil que es dejarme Olvidas mi cariño, te largas por tu parte Si nos quisimos tanto de amor, no consellas Comparte nuevamente conmigo la botella Olvida los rencores, no busques otros brazos Lo que hay entre tú y yo, no lo hay en todos lados Ya te pedí perdón, pero si no hay remedio Daré la media vuelta, daré la media vuelta Igual que José Alfredo No, no lo hay en todos lados Así pasa en la vida, que de cosas tienes destino Tú me olvidaste, yo por siempre ser tuyo Encontraste otro amor en tu camino Y aquí muy solo estoy, debiéndome mi orgullo Todos los besos que me diste, nunca se borrarán de tus labios Labios que esperan pronto vuelvas a besarlos Mi corazón no entiende que tus brazos se abrieron a otro ser Para amarlo Para amarlo Imposible se me hace Olvidarte Olvidarte Eres todo Me quedé sin nada Vivo extrañándote Imposible se me hace Olvidarte Te amo Te amo tanto Que me hará falta Otra vida Para amarte Aquellos besos Aquellas caricias Que tú y yo Nos dimos Amor Amor Encontr あ recyclas Y aquí muy solo Para amarte Un apuntamiento Y aquí muy solo A meter falta otra vida para amarte. Te presumo, porque un verdadero amor nunca se esconde, porque es un gran orgullo ser tu hombre. Te presumo, porque eres para mi un gran tesoro, y quiero estar junto a ti de cualquier modo. Te presumo, porque eres para mi una una reina, y me fascina, el saber que tú eres un gran tesoro. Tú me quieres y deseas. Te presumo, como un loco te menciono todo el día. Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía. Te presumo, porque la verdad pareces muñequita, andes como andes nada te lo quitas. Y me siento, poderoso como ningún otro humano, cada vez que yo te tomo mi la mano. Te presumo, porque eres para mi toda una reina, y me fascina, el saber que tú me quieres y deseas. Te presumo, como un loco te menciono todo el día. Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía. Te presumo, para que eres mía. Qué frío se siente aquí en mi alma hoy que estoy sin verte, qué suerte, pues ciertamente no sé qué pasó y hoy sufro, te busco, por todas esas calles sin parar y sin nada regreso y nuevamente vuelvo a confesarle a mi almohada que te quiero y eso no lo puedo yo ocultar por nada, pero hasta cuándo voy a estar sin tu amor, hasta cuándo hasta cuándo voy a estar tanto así, soportando un mar Antes que caiga la noche, quiero oír tu voz, quiero saber si aún te tengo o nos decimos adiós Pero hasta cuándo voy a estar sin tu amor, hasta cuándo Hasta cuándo voy a estar tanto así, soportando un mar Antes que caiga la noche, quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo o nos decimos adiós Antes que caiga la noche, quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo o nos decimos adiós ¡Vamos! 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 Mi voz se quebra al recordar que solamente fui tu juego Pues eres todo para mí, que tonto fui, estuve de cielo Me duele tanto tu traición, pues eres lo que yo más quiero Tuvo un intruso entre los dos, que nos decía que era amigo sincero Parece mentira, que me hayas olvidado, y tú que tanto te he amado Y ahora estás con él Parece mentira, que en los tratos de tu amante, no recuerdes que dudaste Por siempre serme fiel Parece mentira Música Me duele tanto tu traición, pues eres lo que yo más quiero Tuvo un intruso entre los dos, que nos decía que era amigo sincero Parece mentira, que me hayas olvidado, y tú que tanto te he amado Y ahora estás con él Parece mentira, que en los tratos de tu amante, no recuerdes que dudaste Por siempre, por siempre, por siempre, serme fiel Parece mentira, parece mentira Música No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Música Es cierto que no hay calor, ni en la casa, ni el dolor, de tu cuerpo sigue igual Música Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad Música No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Música Es cierto que el rosal ya no dan flores, ni el amor de mis amores, nunca más a devolver Los niños me preguntan por su madre, cuando miran que su padre ya se muere de llorar Quisiera que me hicieras mucha falta, invitarte que regreses Pero aquí no hay novedad, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Música Quisiera que me hicieras mucha falta, invitarte que regreses Pero aquí no hay novedad, pero aquí no hay novedad No, 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 no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Oh, oh, oh No pensé que tú lo harías Menos que a mí me pasara Que un día me dejarías Y muy lejos me mandaras No he podido acostumbrarme Que se rían en mi cara Que divulgué que te fuiste Sin que te importara nada Que divulgué que te fuiste Sin que te importara nada Si ya lo hiciste Si ya lo hiciste Si te has marchado Si te has marchado Recorre el mundo buscando amor Pero ten cuidado Que no se burle Que no se burle Que no te engañes Que no te engañes Y nunca olvides Que siempre en ti Te estaré esperando Que no te engañes No te engañes Que no te engañes Que no te engañes No te engañes Ya no me motiva nada, me hacen falta tus caricias Pues las noches son más largas Me hacen falta tus caricias, pues las noches son más largas Si ya lo hiciste, si ya lo hiciste Si te has marchado, si te has marchado Recorre el mundo buscando amor, pero ten cuidado Que no se burle, que no se burle Que no te engañe, que no te engañe Y nunca olvides que siempre aquí te estaré esperando Regresa pronto, que te amo tanto No vagues más y regresa ya Que me estás, que me estás matando Regresa, regresa Yo sé que te acordarás Plenamente estoy seguro De nuestro amanecer Otras razas, otra piel Pero nunca un amor puro Todo, todo tendré De mi vida mix adentro Con un alma te adoré Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimientos Te olvidaré Te olvidaré Por esta cruz Que no te miento Vas a sufrir Vas a llorar Para que sientas Lo que siento Te acordarás Te acordarás De aquellos besos Que nos dimos Y volverás A ese lugar Donde tú y yo Nos nos hicimos Todo, todo te entregué De mi vida mix adentro Eres mala Yo lo sé Con tu amor Me equivoqué Tú no tienes sentimientos Te olvidaré Te olvidaré Por esta cruz Que no te miento Vas a sufrir Vas a llorar Para que sientas Para que sientas Lo que siento Te acordarás Te acordarás Te acordarás De aquellos besos Que nos dimos Y volverás A ese lugar Donde tú y yo Nos nos hicimos Yo sé Yo sé que te acordarás Yo sé que te acordarás Yo sé que te acordarás Esta noche vestida de azul Fue para querernos Fue para querernos Y demostrar Sin palabras Cuanto te amo Aún conservo el recuerdo La sensación de tu cuerpo Quemándome la piel Llevándome el placer Te amo Como a nadie No conocí el amor Antes de ti Quiero entregarte Mi vida Ser más que tu amigo Como te puedo explicar Que el día y noche Ni estás Como lleno el corazón De ti Lo mejor De mi vida Ha sido tú La mayor ilusión De tener un amor Ha sido tú Lo mejor De mi vida Ha sido tú La mayor ilusión La mayor ilusión De tener un amor Ha sido tú Lo mejor De mi vida Ha sido tú Te amo Como a nadie No conocí el amor Antes de ti Quiero entregarte Mi vida Ser más que tu amigo ¿Cómo te puedo explicar Que el día y noche Ni estás Tengo lleno el corazón De ti Lo mejor De mi vida Ha sido tú La mayor ilusión De tener un amor Lo mejor De mi vida Ha sido tú La mayor ilusión De tener un amor Ha sido tú Lo mejor De mi vida Lo mejor Lo mejor De mi vida Ha sido tú Lo mejor De mi vida Todo el daño ¿Qué me has hecho? Lo mejor Vas a ver Tarde o temprano Tú lo tienes Que pagar Este mundo Es muy parejo Y si ahorita Estoy perdiendo Mañana Voy a ganar ¿Qué mentira Que mentira Estás viviendo Al decir Que no te Importo Y que te sobra Quien amar Pobre Pobre de tu pensamiento Se ha olvidado Que por dentro Siempre me vas a llevar Te equivocaste Mañana será tarde Cuando vuelvas A lamentar tu error A que yo entienda Que nunca me dejaste De querer Te equivocaste Mañana pagarás Todas tus deudas Vas a andarme Pidiendo Que te quiera Quizá Para ese tiempo Te olvidé ¿Qué mentira Estás viviendo Al decir Que no te Importo Y que te Sobra Quien amar Pobre de tu pensamiento Se ha olvidado Que por dentro Siempre me vas A llevar Te equivocaste Mañana será tarde Cuando vuelvas A lamentar A lamentar tu error A que yo entienda Que nunca me dejaste De querer Te equivocaste Mañana pagarás Todas tus deudas Vas a andarme Pidiendo Que te quiera Quizá Para ese tiempo Te olvidé Antes de conocerte Todo era triste Todo era triste Sin ilusión Eran mis noches frías Y un gran vacío Es el que llenaba A mi corazón Pero cuando llegaste De mi corazón De mi arrancaste Tanto dolor Me motivaste a amarte Con tu cariño Y tu ternura Mi vida cambió Y llegaste Y llegaste tú Como primavera En el frío invierno A mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi alma Como dulce nota De una tierna canción Y llegaste tú Y llegaste tú Cayendo contigo Todo un dulce sueño Lleno de ilusión Lleno de ilusión Lleno de ilusión Desde que tú Llegaste Me enamoraste Con puro amor Y hoy quiero Confesarte Que solo tuyo Que solo tuyo Es mi corazón Y desde que llegaste Y desde que llegaste Mija Ni de dormir Me acuerdo Y llegaste tú Como primavera En el frío invierno A mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi alma Como dulce nota De una tierna canción Y llegaste tú Trayendo contigo Trayendo contigo Todo un dulce sueño Lleno de ilusión Desde que tú Llegaste Me enamoraste Con puro amor Y hoy quiero Confesarte Que solo tuyo Que solo tuyo Es mi corazón Y llegaste tú Tómame O déjame Pero no me pidas Que te crea más Cuando llegas Tarde a casa No tienes por qué Inventar Pues tu ropa Huele a leña De otro hogar Tómame O déjame Si no estoy Despierto Déjame soñar No me bestes En la frente Sabes que te oí Llegar Y tu beso Sabe a culpabilidad Tú me admiras Porque callo Y miro al cielo Porque no Te ves Llorar Y te sientes Cada día Más pequeña Y esquivas Mi mirada En tu vida Y yo que todo Te lo creía Sin modo Me equivoqué Que tonto fui Tómame O déjame Ni te espío Ni te quito Libertad Pero si dejas el nido Si me vas a abandonar Hazlo antes De que empiece Te aclarar Tú me admiras Porque callo Y miro al cielo Porque no Te ves Llorar Y te sientes Cada día Más pequeña Y esquivas Mi mirada En tu vida Tómame O déjame Y si vuelves Trae contigo La verdad Trae erguida La mirada Trae contigo A mi rival Si es mejor Que yo Podré Entonces Llorar Con palabras Sencillas Hoy quiero decirte Me gustas De pieza Cada vez Es más claro Que el agua Que te necesito Me prestas Todita completa Y es que tu belleza Es incomparable La naturaleza Fue buena Contigo Hice la elección Correcta De elegirte Para estar Siempre Conmigo Me gusta Todo De ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Y esa forma Tan dulce De hablarme Si me besas Me llevas Al cielo Siento ser El aire Me gusta Todo De ti Eres Única Por dentro Y por fuera A tu lado Todo es tan perfecto Eres más De lo que Yo merezco Y sin duda Alguna Cuanto Me gusta Y es que tu belleza Es incomparable La naturaleza Fue buena Contigo Hice la elección Correcta De elegirte Para estar Siempre Conmigo Me gusta Todo De ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Y esa forma Tan dulce De hablarme Si me besas Me llevas Al cielo Siento ser En el aire Me gusta Todo De ti Eres Única Por dentro Y por fuera A tu lado Todo Es tan Perfecto Eres más De lo que Yo merezco Y sin duda Alguna Cuanto Me gusta Amor Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más Por más Por más que se busquen Por más que se escondan Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas calladas Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres de mi vida Todo mi tesoro A veces reír Eres borracho De angustias Te lleno de besos Y caricias Musias Pero hasta dormir No sientes Caricia Te abrazo mi pecho Me duermo Contigo Hasta luego Despierto Tú no estás Conmigo Solo está Mi almohada Qué triste Fue decirnos Adiós Cuando Nos adorábamos Más Hasta La golondrina Emigró Presagiando El final Más Más Los mares De las playas Se van Se piñen Los colores De gris Hoy todo es soledad No sé Si vuelvo a verte Después No sé Qué de mi vida Será Sin él Mi ser azul De tu ser Que no me alumbra Ya Hoy quiero Saborear Mi dolor No pido Con pasión Ni piedad La historia De este amor Se escribió Para la eternidad Porque no me alumbra De este amor Si vuelvo a verte